te voy a mostrar algunas, esta zona a base de yeso, me regalas tu nombre por favor 2 con 3, 3 sí, sí, ya tiene, 3, voy a tomarlo desde esta parte de tu ojo hasta el final de aquí vale aquí se marcó el 20, por lo general usamos una que viene desde la coronilla hasta la parte final del cuello, vale entonces hola bienvenida, sí, sí, vale, ¿no estás interesado en alguna de estas máscaras que tenemos aquí? no, vienes para las medidas, sí, listo, bueno, te voy a mostrar algunas estas son a base de yeso, tenemos otras, bueno esta también es a base de yeso pero pues se despegó acá, eso normalmente no pasa pero bueno, lo que pasa es que las hacemos primero a base de yeso pero creo que la que tú quieres es más que todo como tipo antifaz, ¿verdad? sí, cierto, no, máscara completa, ah vale, no, no hay problema, la quieres en látex, bueno sí, para eso sí es necesario sacar las medidas vale, entonces permíteme yo desdoblo el metro creo que lo tenía mal, la chica me lo pasó mal pero bueno, estaba al revés listo, sí, aquí no importa, igual pues el procedimiento no se demora mucho entonces yo creo que ahí está bien, entonces permíteme yo listo mi esfero y mi agendita y empezamos a tomar las medidas vale, vale, ya aquí tengo mi agenda y listo, entonces permíteme yo listo acá me regalas tu nombre por favor ¿quieres que te hagamos el domicilio de la máscara? vale, regálame tu dirección ¿14 qué? perdón vale, sí ¿un teléfono? sí, puede ser pues fijo o celular, no importa cualquiera de los dos, vale, sí y listo, ¿tienes algún otro método de contacto? sí, como un correo ah, vale, regálame tu correo ¿gmail? listo sí, gmail vale, sí, sí, nosotros también pues podemos mandar el catálogo por whatsapp o pues por el correo, no importa, o sea por cualquiera de las dos listo, acá voy a empezar a notar tus medidas ¿quieres que la máscara te quede súper ajustada? pues ya que es látex se te va a pegar muchísimo a la piel no eres alérgico ni nada de eso, bueno menos mal vale, entonces déjame yo mi cuadro por acá listo, ahora sí empecemos permíteme, voy a tomar la medida primero de tu frente y vamos a pasar primero por las extremidades, ¿sí? que sobresalen y ya por último pues toda la cabeza listo sí, puedes cerrar los ojos, igual no, pues no es necesario que estés viendo y por aquí 9.5 listo ahora voy a pasar a mirte la nariz permíteme que esto se me enredota cosas, gajes del oficio listo acá 2 con 3 nariz nariz listo vamos con tu boca ¿quieres que la máscara te quede la abertura principal de la boca? no? pero entonces ves como vas a comer ah sí, no, bueno sí, es un error tranquilo, no te preocupes entonces para la boca 3 3, sí sí, ya tiene 3 boca listo y para estas partes de acá lo que son pues los los pómulos y todo eso si necesito este metro más pequeño donde está el derecho aquí está que este tiene los números más acordes, ¿vale? voy a tomarlo desde esta parte de tu ojo hasta el final de aquí listo esa marca 9 también fómbulo ese era el derecho uy, perdón listo ahora el pómulo izquierdo déjame ver 9 con 3 sí, las medidas tienen que ser súper exactas fómulo izquierdo listo y voy a medir tu cumbamba sí, la barbilla es que desde pequeña yo la conozco como cumbamba vale tu labia acá está listo espera antes de eso, ¿quieres que la máscara vaya hasta el cuello o simplemente todo, solo la cara? la cara? ah, vale, entonces sí está bien estoy bien 6 con 6.4 con con barbilla barbilla listo ahora necesito espera voy a pasar a mi metro grande y lo ponga acá para más comodidad y listo sí, sí, este tiene los números más grandes voy a medirte desde los ojos hasta las orillas listo, entonces aquí empieza tu ojo, espera aquí 7 y si es la oreja izquierda, ¿verdad? sí oreja y izquierda y la otra sí, deberían ser iguales pero pues normalmente uno tiene un lado más ancho que el otro o pasa cosas así raro sí sí, vale ese, ¿sí ves? 7 con 3 7, 3 oreja derecha listo bueno, ahora voy a pasar a medirte toda la parte del cráneo la parte de la coronilla, bueno desde la frente toda la vuelta y después desde esta zona de la... bueno esta parte, no me acuerdo como se llama hasta atrás entonces por favor no te vayas a mover a ver listo dando toda la vuelta, toda la vuelta sí, agáchate un poco vale 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 vale, aquí se marcó el 20 20 contorno superior 20 contorno superior, listo, ahora la parte que te dije, del labio ay, perdón, listo bueno, aquí marcó 17.5, 17.5 parte media y la parte final, pues para saber en qué parte se te va a abrochar la máscara listo, sí y listo pa, es que listo y se me olvidó mirar cuál era el número perdón, es que estoy, la verdad, lo que más me emociona de esto es los estilos quiero pasar ya a hablar de los estilos, pero espera listo, este era 16, no miento, 15.9, exactos 15.9, parte inferior, cierre y listo sí, ya hemos terminado aquí, entonces vamos a pasar a hablar de los estilos, sí bien, permíteme, yo ya cambio de ojo estilos bueno, quieres que la máscara sea en látex, ¿verdad? látex algún color específico tenemos negro morado rojo azul oscuro sí, creo que sí nos queda, pero es como un azul tipo morado ese, perfecto azul morado y quieres que la máscara tenga varios cierres, bueno, cremalleras y por lo general usamos una que viene desde la coronilla hasta la parte final del cuello y pues las otras ya son accesorios, como una cremallera en la boca, en los ojos solo la de la coronilla hasta atrás, la parte de atrás, vale, parte atrás y vale, quieres que le agreguemos algunas orejitas no sé, algún accesorio extra sí, le podemos agregar a orejas, cachos y no me acuerdo el otro que se le agregaba no, creo que solo manejamos orejitas, cachos y ya, las orejas pueden ser de gato o de conejo de gato vale listo listo eh, deseas que tenga alguna inicial tuya o algo pues que se identifique como tuya marca por dentro sí, sí se puede la podemos coser ahí qué letra quieres que esté una J vale J marca marca interior y ya, creo que eso sería toda la parte del estilo y pues no sé si quieras agregarle algo, escarcha no? vale no, no hay problema listo entonces pues la factura te llegaría al pues el número de celular te puede llegar pues por whatsapp o pues te puede llegar al correo y pues el tiempo pues de entrega la máscara es más o menos de una semana a pues dos semanas pues porque ya sabes que son materiales delicados y todo eso así sí, los baños aquí sonan todo el tiempo no te preocupes no te preocupes y vale entonces, dime estás de acuerdo con el tiempo de entrega te va a llegar en una cajita empacadita todo bien? todo correcto vale, sí, eso entonces sería todo por hoy permíteme yo lo que hago te esparzo un poquito de este líquido en la cara pues para refrescarla y que ya no te sientas tan tenso sí, también pues para pues no desinfectar pero sí para limpiarla vale, entonces si nosotros vendemos los líquidos para la limpieza de la máscara no te preocupes vale sí, eso sería todo por hoy sí, con gusto, ¿no? un placer atenderte bueno, hasta luego hola chicos, hola chicas si llegaron hasta esta parte del vídeo les dejo otras por aquí y espero que les haya gustado mucho este concepto y el vídeo ups y ya es algo nuevo que quise experimentar y pues eso sería todo muchas gracias por el apoyo espero que pues les guste el tema de las máscaras a mí en lo personal me encanta y ya gracias por todo nos vemos en la próxima